Propiedad distributiva, ¿te acuerdas o no? Más o menos No, más o menos no Te lo expliqué ayer José Luis, al lunes noche, se encuentra a Carly Johansson Y a Megan Fox ¿Qué hace José Luis? Primero se tira a Carly Johansson y luego a Megan Fox Yo no dije eso, yo dije que me liaba con ella Que es distinto Entonces, si yo tengo un polinomio 2X por X menos 2Y Por poner algo ¿Qué hago? Multiplico primero por el primer monomio 2X por X Y luego por el segundo 2X por 2Y Pero eso no es suficiente Tengo que ponerlo bonito X por X, ¿cuánto es? X elevado Bien, y ahora aquí hago 2 por 2 4Y Baja la pata Porque es lo que tienen los animales de la silla 4XY Menos 3 por 4X Menos 5Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, tú eso no lo puedes operar Guapo Uno tiene X y otro tiene Y Tienes que aplicar la propiedad distributiva ¿Qué pasa? No se puede ¿Qué qué? Que no se puede No, no se puede Tiene que aplicar la propiedad distributiva Menos 3 por 4X Menos 3 por 4X Menos 3 por menos 5Y No Cuidado Menos Menos 3 por 5Y Ahora Menos 3 por 4X Sería menos 12X Y Menos por menos ¿Cuánto es? Más, ¿no? Más 3X 3 por 5 15Y ¿Cómo te ha quedado? ¿La has escrito o no? Sí Otro A no ver Juan 3X cuadrado Por 2X Menos 4Y Lo escribe 3X cuadrado Por 2X Menos 3X cuadrado Por 4Y ¿Y ahora qué hago? 6X al cubo Bien Bien Menos Ya no se puede ¿Cómo que no? 3X4 ¿Sí se puede hacer? 2X Y lo demás se deja así ¿Vale? Vale Buenas No puede Delete No Gracias.